La Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor emitirá una convocatoria como parte del programa Mujeres Vigilantes para que las amas de casa participen como voluntarias de las acciones que realiza esta dependencia. La dependencia informó que este programa se pondrá en marcha en todo el país y se prevé una importante participación. Mujeres Vigilantes es un esquema que invita a las amas de casa a que se unan a los verificadores y supervisar o denunciar a quienes aumenten injustificadamente los precios de los productos e incurran en otras infracciones en prejuicio de la economía familiar. El objetivo es que la dependencia sirva como una caja de resonancia de los reclamos cotidianos de los consumidores y la ciudadanía sienta muy de cerca a la Procuraduría, por lo que hizo un llamado a la población a que todas las quejas las hagan llegar de inmediato para su debida atención. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión